Es que por eso sí, 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 yo te he hecho. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Camilo Hoyos, soy subdirector académico del Instituto. Un agradecimiento también a Patricia, que está hoy con nosotros en el marco de actividades en torno al 16-16 de la conmemoración 400 de Shakespeare y Cervantes. Pues hoy nos va a estar hablando Patricia sobre Shakespeare, un ícono en constante transformación. Patricia es doctora en narrativa norteamericana del siglo XIX de la Universidad de París III, Sorbona Nueva, y se graduó con la tesis La Ambivalencia de la Toma de Palabra en la escritura de Nathaniel Hawthorne, 1804-1864, El Dilema de Jonás. Magíster en Traducción y Estilística Comparativa y diplomada en Estudios Avanzados de Literatura Norteamericana. Ha sido profesora en la Universidad de Los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad de París III y la Universidad de Valenciennes. Es profesora asociada de tiempo completo del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2001. Sus intereses investigativos están centrados en la relación entre literatura e historia, análisis del discurso y estudio del carácter intertextual de la literatura. Estos intereses han desembocado en investigaciones recientes sobre literatura comparada. Es traductora del inglés, francés y español, y ha publicado artículos de crítica literaria en revistas francesas y colombianas. Sus áreas de interés son la semiótica, la literatura comparada, la deconstrucción, la teoría de la recepción y la traducción, y las áreas de investigación, literatura comparada, involucrando principalmente literatura inglesa, alemana, francesa y norteamericana, relación entre literatura e historia, relación entre la literatura y otras artes, como pintura, música, cine, semiótica y análisis del discurso. No hablo más. Muchas gracias Patricia. ¿Será que se necesita el micrófono para la grabación? Ah, ok. No me gustan mucho los micrófonos ni los aparatos electrónicos en general. Estoy volviéndome más amiga de ellas últimamente, pero, bueno, más o menos. Por eso no tengo ninguna presentación en PowerPoint, porque me gusta el papel, me gustan las cosas, además, escritas a mano, porque he descubierto que cuando me pongo a escribir eso en el computador, se muere. Hay una especie de fenómeno de petrificación que tiene algo que ver con lo que quiero justamente decirles hoy acerca de Shakespeare, porque de ahí el título de mi charla, un ícono en constante transformación. Lo que me interesa más aquí es la transformación y no tanto lo del ícono, en realidad. Bueno, hay que empezar, yo creo que, por un pequeño cuestionamiento constructivo al concepto mismo que da el título de la charla, leer Shakespeare hoy. Es decir, esa palabra toca mirarla un poquito, porque en el caso del teatro, leer no es la actividad más importante que está en juego. Y, de hecho, incluso si uno está leyendo una pieza de teatro, porque, pues, obviamente uno lo hace, con Shakespeare no puede estar todo el tiempo en el teatro, pero incluso cuando uno lo hace, tiene que estar alimentando esa actividad de lectura con todo un bagaje, una enciclopedia, un imaginario visual, sensorial, espacial, que es algo que se va cultivando, digamos, con la experiencia en el escenario, en el teatro, en realidad. Lo interesante es que eso potencia algo que, de cierta forma, es verdad de toda la literatura. Yo no soy especialista de teatro, yo empecé con narrativa, pero uno va dándose cuenta con el tiempo de que hasta leer una novela es algo, es decir, la escritura de la novela es algo que ha sido alimentada por la experiencia sensorial del autor y es algo que tiene que activar una experiencia sensorial de parte del lector. Entonces, la diferencia no es tan grande, pero, de todos modos, el teatro tiene esa particularidad de que se supone que no está escrito para ser leído. Obviamente hay excepciones, hoy en día las cosas han cambiado un poco, pero en el caso de Shakespeare lo que es claro es que Shakespeare no escribía para ser leído. De hecho, no pensaba que su teatro iba a ser la fuente de su inmortalidad. Él pensaba que lo que lo iba a ser inmortal y famoso eran los sonetos y los otros poemas que escribió y el teatro era algo que hacía para plata. Entonces, los textos eran más bien borradores para el escenario, lo que significaba que podían también cambiar, podían ser recortados, podían ser modificados en función de las necesidades de una representación particular. Eso significa también que el texto que uno lee no es el texto realmente, el texto completo, el texto que aparece en el escenario. Yo siempre cuento unas experiencias, digamos, personales, porque tengo el recuerdo lejano de haber leído Sueño de una noche de verano, que es una pieza absolutamente increíble, y no me gustó, me pareció aburrida. En el momento de la lectura, como que no, no funcionó. Y unos años después, o no mucho tiempo después, no me gustó, sino en una versión para televisión, que hizo la BBC, la BBC hizo toda la obra de Shakespeare con la Royal Shakespeare Company, en un formato, obviamente, para video, pero que era un formato también de teatro, es decir, filmaron las piezas. Entonces, vi la pieza en esas condiciones, y súbitamente me di cuenta de que, como que es, es muy buena. Y la disfruté, y me ha pasado en otras ocasiones también con piezas de Shakespeare que no me gustan cuando las veo, y que solo empiezan a vivir cuando las veo en el escenario. Bueno, eso también tiene que ver con el hecho de que, digamos, ese carácter un poco movedizo del teatro, nos recuerda que Shakespeare no era Shakespeare, el canónico de todos los tiempos, no era el Shakespeare vivo. De cierta forma, él mismo creó ese Shakespeare, y podemos decir que tal vez él contribuyó a que cambiara un poco el estatus del texto teatral también, porque las piezas de él fueron publicadas después de su muerte. Y fue en ese momento que empezó a cuajar ese Shakespeare icónico, iconizado, digamos, mirado como algo en un pedestal, que es una cosa un poco que hay que romper en realidad, y mucha gente lo ha hecho, y de eso vamos a hablar ahorita. Bueno, otra experiencia también, es decir, yo creo que después, con esa canonización de Shakespeare, se empieza a pensar que el texto es algo un poco sagrado, y yo tuve también otra experiencia más reciente, curiosa, con un hamlet en el festival de teatro, que fue hace como tres festivales de teatro, no fue este reciente del que voy a hablar un poco ahorita, fue uno de una compañía alemana, la Schaubühne Hamburg, yo creo. Y yo en esa época también era todavía, ah, Shakespeare, bueno, el texto de Shakespeare es como sagrado. Entonces compro las boletas para algo, era en el Colón, y después de tener las boletas un poco caras, empiezo a escuchar hablar de la representación, y leo que pone televisores en el escenario, y que cambia el texto, y que pone fragmentos de las manos sucias de Sartre, y todo eso, y yo en ese momento me digo, ah, eso va a ser muy aburrido, va a ser una cosa postmoderna, ah, entonces me dije, bueno, pero tengo las boletas, bueno, toca ir, ¿no? Entonces fui ahí como que pensando, ¿será buena o no? Y fue excelente, obviamente fue. Y efectivamente se redistribuían un poco los parlamentos entre Horacio y Hamlet, se cambian los papeles, hay un momento muy postmoderno, muy, tal vez, algo bastante común, en realidad, en el tema de los papeles, y los actores empiezan a protestar, y hay diálogo con el público, y en realidad era una experiencia teatral absolutamente maravillosa, y entre otras cosas, supremamente divertida. Yo creo que es la primera vez que veía a Hamlet en el escenario, en realidad, y uno se da cuenta leyendo la pieza que hay una dimensión cómica, pero esa experiencia en el escenario fue una revelación, y a partir de ese momento cambió toda mi relación con Shakespeare. Me dije, lo único que cuenta es que funcione. Si funciona en el escenario, está bien, y además uno, pensándolo bien, se da cuenta de que así funcionaba Shakespeare. Es decir, el mismo Shakespeare era un hombre de teatro increíble, gran hombre de teatro, pero la grandeza de Shakespeare, entre otras cosas, es simplemente porque era alguien que aprovechaba a lo máximo el potencial del teatro. Entonces, él mismo habría hecho lo que sea con sus textos, o con los textos de los demás, con tal de que funcionara bien en el escenario. Bueno, de aquí, para mí salen dos constataciones complementarias que creo que pueden ser un poco el final de mi introducción a la charla. Una, que la obra de Shakespeare es absolutamente abierta, maleable, es una de sus características principales, flexible, disponible de cierta forma para ser adaptada, mucho más, obviamente, que un autor como Racine. Yo trabajo los dos en mis clases con mis estudiantes, y es muy claro que Racine ya, mucha gente no puede leer a Racine. Y es muy difícil y adaptarla de esa forma tan versátil como se puede hacer con una pieza de Shakespeare. Creo que algo parecido pasa con Shaw, hay muchos autores que no funcionan tan bien como Shakespeare. Es alguien que fue un portavoz, es una paradoja, de hecho, de Shakespeare, que fue un portavoz privilegiado de las contradicciones de su propia época. Es decir, si uno quiere saber sobre el siglo XVI, uno lee a Shakespeare y ve las adaptaciones, digamos, más tradicionales, y uno aprende mucho sobre el siglo XVI y el siglo XVII. Y, sin embargo, sigue aprendiendo sobre el siglo XX o el siglo XXI con las nuevas adaptaciones. Entonces, es algo que es bastante particular de ese autor. La otra cara de la medalla, de cierta forma, que es también interesante, es que hay una especie de deseo de apropiación de Shakespeare. Es decir, que uno ve muchas de las versiones recientes, las adaptaciones, y uno se da cuenta de que el artista, el director de teatro, quiere tomar posesión de Shakespeare y quiere transformarlo y quiere reescribirlo, porque muchas de las últimas representaciones que he visto han sido reescrituras bastante radicales, justamente las dos que vi en tres, en realidad, pero una era mala, a mi juicio, y otras dos eran excelentes, una de Hamlet y una del rey Lear. Y en ambos casos, en el caso del rey Lear, por ejemplo, era una obra absolutamente nueva y distinta, y sin embargo, arrojaba una luz muy interesante sobre la pieza misma de Shakespeare. Entonces, bueno, y eso, vale la pena notar que eso es el caso, en realidad, desde hace mucho tiempo. Es decir, no es simplemente un asunto de los años 2010 o 1990. Si uno mira hacia atrás, en el siglo XVIII, por ejemplo, uno se da cuenta de que Shakespeare sigue siendo un valor cultural enorme, todo el mundo lo está poniendo en escena, pero hay cosas que no pueden manejar de Shakespeare en ese momento, y es bastante famosa la forma en que ponían en escena al rey Lear en el siglo XVIII. Es decir, no podían aguantarse el hecho de que todo el mundo se muere al final. Entonces, salvaban a Cordelia y la hacían casarse con Edgar y ponían un final feliz a una tragedia, que es además la tragedia más terrible de cierta forma de Shakespeare. Entonces, eso fue una... a Shakespeare y lo pone en Alejandrinos, que es la cosa más bárbara que uno puede imaginar que puede pasar con Shakespeare. Entonces, es un impulso constante con Shakespeare que lo están todo el tiempo, digamos, modificando y transformando. Y la pregunta mía, perdón, no sé si estoy interfiriendo aquí con la grabación, pero la pregunta, pues, que hay que hacerse es por qué. ¿Por qué es tan adaptable y por qué la gente quiere todo el tiempo reescribirlo? Yo, con cierta frecuencia cuando hablo de ese tema, vuelvo a lo que decía Keats, el poeta inglés John Keats, sobre el poeta que fueron cosas que él aplicó también en su reflexión sobre Shakespeare, que era uno de sus autores de cabecera. Keats decía que la característica de un poeta, una cualidad esencial en un poeta es lo que él llamaba la negative capability, la capacidad negativa, que no es una cosa negativa, como sugeriría la palabra, sino que es la capacidad de no buscar respuestas, de dejar las cosas abiertas, de dejar las cosas inacabadas, de no querer cerrar las cosas y tener una especie de completud artificial. Y eso es una característica que él nota en particular en Shakespeare y que es un rasgo, digamos, recurrente en Shakespeare. Pues, entre otras cosas, bueno, en Hamlet, Hamlet es tal vez uno de los mejores ejemplos, pero nunca se contesta la pregunta de por qué finalmente Hamlet no mata a Claudio sino hasta el final. Bueno, estoy intentando pensar en otras de las preguntas. Es como la más importante de las preguntas abiertas de esa pieza. Pero la tempestad también, por ejemplo, uno nunca va a saber finalmente qué pasó con los dos hermanos que intentan matar al rey en el transcurso de la historia. Nunca va a haber una conclusión realmente sobre lo que les pasa a ellos. Nunca se va a saber. Es una pieza que deja la pregunta qué va a pasar después. Es decir, es una pieza muy incompleta, muy extraña de cierta forma si uno la mira un poco de cerca. Otra cosa que decía Keats del poeta en general y en particular de Shakespeare es que el poeta es un camaleón. El poeta no tiene una identidad fija, propia, sino que puede adoptar todas las identidades del entorno. Y eso también es muy claro en Shakespeare. Es que Shakespeare también, una vez más, representa las posturas de su época, pero nunca toma completamente partido. Es decir, por ejemplo, en Otelo el personaje de Iago es el malo, más malo que uno puede imaginar. Es decir, uno de los malos más satisfactorios en ese sentido. Me imagino que todo actor ha soñado en algún momento con tener el papel de Iago porque es un personaje fascinante. Pero justamente, es decir, es el peor malo prácticamente de la obra de Shakespeare y es el personaje más fascinante, es el protagonista en realidad de la pieza de Otelo, es el centro, es el que maneja la pieza y también es un personaje que representa algo que se está potenciando en la época de Shakespeare que es el individualismo. Es decir, Iago es el futuro. Entonces, Shakespeare siempre está poniendo en el escenario todas las opciones de cierta forma posibles y está dejando abierta la jerarquía o la escala de valores de cierta forma entre esos personajes. Eso nos da un autor que tiene una o que da digamos al teatro y al cine a todo. Muy grande. Quiero mirar un poco en lo que sigue, es decir, básicamente quiero hacer un repaso por algunos ejemplos de ese fenómeno. Obviamente los ejemplos son múltiples, es imposible hacerlo de manera exhaustiva, pero básicamente me voy a concentrar en un primer momento en algunas de las reescrituras de Hamlet, algunas pocas, y en un segundo momento en ciertas digamos reinterpretaciones de en particular la representación de las mujeres y la representación del otro y eso nos llevará a mirar un poco más de cerca la pieza la comedia La Tempestad con obviamente el personaje de Caliban que ha dado de hablar mucho. Bueno, en el primer momento ese comentario digamos sobre algunas adaptaciones de Hamlet ahorita voy a hablar de tres Hamlets que he visto en los festivales porque bueno yo soy una fiel espectadora de los festivales y en particular uno podría decir que colecciono Shakespeare en el festival es como hago el rastreo de cierta forma y por casualidad acabo de ver mi tercer Hamlet en los festivales pero antes vale la pena mirar un poquito que Hamlet ha sido un eje de reescritura de Shakespeare obviamente es un personaje que crece con el tiempo y que siempre tiene algo que decirnos y para mencionar dos ejemplos bastante famosos de hecho pero no necesariamente muy leídos que son reescrituras bastante radicales además de Hamlet primero el famoso la famosa pieza de Tom Stoppard Rosencrantz y Guildenstern han muerto que se escribió en 1967 más o menos en la misma época que Esperando a Godot y personalmente a mí me parece mucho mejor que Esperando a Godot pero bueno y es es un ejercicio muy interesante porque justamente él coge uno de los huecos uno de los vacíos de cierta forma de la pieza que son los dos personajes Rosencrantz y Guildenstern que aparecen que son mencionados como amigos íntimos de Hamlet y que finalmente aparecen y desaparecen de una manera un poco misteriosa y visiblemente Stoppard consideró que ellos podían ser un ángulo de entrada para una reescritura de la pieza que haría explícita de cierta forma toda la dimensión postmoderna la dimensión existencialista que está implícita en la pieza inicial de Shakespeare ahorita vamos a mirar un fragmento estoy pensando que tal vez la parte de video al final tú me ayudas con el tiempo porque si no puedo dejarlo pasar demasiado rápido y lo interesante es que justamente Stoppard hizo la pieza y también él hizo una película basada en la pieza él hizo su propia versión de la película y eso es lo que vamos a mirar del que vamos a mirar un pequeño fragmento y es entonces una utiliza los dos personajes para cuestionar la pieza de Shakespeare para revisitarla para reescribirla y es simpático también ver un poco cómo él presenta su propia pieza porque hay toda una página de notas del autor al comienzo en que él explica que la pieza está llena de corchetes porque él quiere de cierta forma orientar un poquito a un director de teatro en cómo manipular y intervenir el texto es decir que él dice en realidad según los medios que tiene el director de teatro para ponerla en escena puede quitar tal pedazo puede quitar otro puede desplazar pedazos moverlos cambiar el orden de la pieza y al mismo tiempo él dice yo quiero tener algo de control sobre lo que van a hacer con esa pieza entonces yo pongo segmentos enteros en corchetes para que los puedan sacar sin escrúpulos obviamente eso probablemente no impide que otro director saque otra cosa pero bueno y él hace lo mismo obviamente con la película porque la película elimina cierta cantidad de segmentos de escenas eliminó mi preferida pero bueno esas son cosas que ocurren otro ejemplo es otra versión relativamente famosa en el mundo del teatro que es la máquina Hamlet de Heiner Müller lastimosamente no pude mirarla otra vez para hoy porque la trabajé en clase con estudiantes hace varios semestres realmente radical es decir ahí no es Hamlet es una especie de versión explotada no esa palabra no funciona pero si quiero utilizar la palabra explotar el problema es que no tiene nada que ver con la explotación de la clase obrera sino con las bombas es decir es una versión completamente subvertida completamente reorganizada que hace de Hamlet un comentario básicamente sobre el siglo XX sobre el colonialismo etcétera y que además en el escenario aparentemente bueno hay un director de teatro que se llama Robert Wilson que ha hecho aparentemente mucho trabajo con esa pieza y en colaboración con Müller y él empieza o empezó en todo caso en sus primeros acercamientos con un trabajo sin el texto ni siquiera se ocupaba del texto lo leía seguramente antes lo recordaba pero hacía un trabajo que era un trabajo de coreografía trabajo con música trabajo con los cuerpos de los actores y obviamente estamos muy muy lejos de Shakespeare aparentemente pero lo interesante de esos dos ejercicios de cierta forma de reescritura radical es que de todos modos siguen siendo parte de la historia de la obra es decir uno no los puede entender sin conocer Hamlet o no los va a entender ni apreciar plenamente y retroactivamente esos ejercicios arrojan luces nuevas sobre la pieza de Shakespeare es decir la pieza de Shakespeare va transformándose también a la luz de esas versiones transformadas yo sospecho que la versión que vi ahorita en el último festival es una versión que tiene ciertos ecos de la pieza de Müller en todo caso seguramente lo hicieron con la pieza de Müller como parte de cierta forma del paisaje de la obra ahorita hablamos de esa y bueno en un segundo momento quiero mirar un poquito digamos esas tres versiones sucesivas que vi en los festivales este festival el anterior yo creo una versión coreana y o el anterior o tal vez dos festivales antes la versión alemana no voy a volver mucho sobre la versión alemana bueno aunque si vale la pena porque justamente lo que me pareció muy interesante es que al insertar ahí ciertos parlamentos de las manos sucias de Sartre que estaban puestos en boca de Claudio del rey Claudio se ilumina ese personaje y yo por ejemplo aprendí cosas sobre ese personaje que no había pensado antes y que al volver a mirar la pieza están del personaje es decir como decía las piezas de Shakespeare se caracterizan por un montón de cosas que no se ven que no están aparentemente en el texto escrito y que están entre líneas están en lo que puede volverse un personaje con las diferentes interpretaciones y en particular se cuestiona por ejemplo ese discurso explícito aparente en la pieza que hace que el rey Hamlet padre era una especie de ángel de santo de personaje perfecto el modelo de rey que es lo que dice el mismo Hamlet y se cuestiona esa construcción del personaje y se plantea la posibilidad de que haya sido un rey en realidad malo y que haya habido una especie de justificación política o de argumento político para que el hermano tomara el poder no es que se justifica especialmente pero se abre digamos una ventana se abre una posibilidad que esta está ahí en la pieza en realidad si uno vuelve a la pieza desde esa ventana se dice ah sí no me había dado cuenta de eso que estaba entre líneas en la pieza en el caso de la presentación relativamente fiel bellísima con mucha música mucha danza utilizando digamos cierta traición de la de la danza coreana pero hicieron un cambio al final que no está en la pieza que no estoy segura de si me gustó o no pero una vez más algo que no está allá y que está siendo propuesto nos obliga también a consolidar cierta lectura de la de la pieza el termino en la obra con todo el mundo muerto obviamente pues en Hamlet el último normalmente la última imagen que tiene el público es de todos los personajes casi todos muertos en el escenario normalmente ahí está Horacio cuando conservan Horacio y en este caso los mataron a todos y después una traición coreana que es no recuerdo el nombre de cómo lo llamaban pero una especie de más allá es decir los personajes veíamos los personajes después de la muerte y se levantaban y se reconciliaban y se iban para una especie de paraíso de un más allá de reconciliación al final algo que no me convence del todo pero justamente incluso si no me convence me obliga digamos a hacer ajustes en mi propia lectura fue muy interesante uno sale ahí pensando y pensando y pensando y la última versión fue una versión danesa entonces no sé si alguien aquí la vio en este festival ¿no? ¿sí? ¿te gustó o no? pero te das cuenta de que no es realmente Hamlet es más cerca de Hamlet que por ejemplo o Stoppard o Miller es decir ellos mismos aparentemente reconocen que es una adaptación es una transformación de la pieza pero de todos modos se mantiene la estructura de la pieza y cada rato vuelve digamos alguna escena clave sin embargo sacaban un montón de cosas es decir eliminan la escena de la famosa escena del sepulturero y hacen todo con solo cinco actores no solo cinco personajes pero digamos que tienen los cinco que son Laertes Ophelia Gertrudis Claudio y Hamlet y Polonio perdón seis seis actores y Polonio que tiene es un ser de carne y hueso pero tiene una especie de máscara que sugiere que es una marioneta eso también fue bastante curioso y entonces cuando necesitan que otro personaje hable hacen hablar o muñecas ventrílocuas es decir que había todo un juego con la música con el volvile con el musical en realidad era y bueno la sombra de Brecht andaba por ahí esa vez no era Sartre era una hibridación entre Shakespeare y Brecht con un personaje muy interesante ¿qué fue lo que más te gustó a ti de esa representación? Sí es cierto que Ophelia en la pieza es un personaje decepcionante un poco un poco deprimente porque es excesivamente débil y ahí le daban más y daban la es interesante porque lo que agregaban también era una dimensión efectivamente soñada una dimensión mental que es sí yo lamenté que no hubiera un texto lastimosamente digamos para poder volver y mirar mejor esas canciones porque insertan entonces un personaje que no es un personaje de la obra pero que tal vez es un personaje de Buffon en realidad es decir Horacio desaparece completamente eliminan ese diálogo entre Horacio y Hamlet pero tienen la presencia de ese personaje que es el primer la primera voz la primera voz que escuchamos porque está delante del escenario al comienzo y también tienen al comienzo yo me preocupé me dije oh eso va a ser no sé muy muy intelectual muy porque eso es un problema la gente hace representaciones de Shakespeare que son terriblemente intelectuales terriblemente cognitivos fuimos también al Fausto de ese señor que acaba de morirse inesperadamente y casi nos fuimos fue muy interesante pero era terriblemente cerebral y después de como una hora y media uno ya estaba durmiéndose y eso por ejemplo con Shakespeare bueno vi también ayer por la noche esto es una pequeña digresión pero vi por fin una película que tenía que ver que es la tempestad de Peter Greenaway y es deprimente es decir es interesante como bueno intelectualmente es interesante pero logra tomar una pieza dinámica y divertida e interesante y la hace aburrida es lo único que no es permitido con Shakespeare es decir es lo único que no se puede hacer y entonces al comienzo me decía va a ser muy seria pero porque al comienzo la cortina el telón el telón tiene huecos y uno ve las caras de los seis personajes dice una frase que según el director aparentemente es la frase como más característica de ese personaje y los dicen y los repiten y los dicen cada vez más rápido hasta que se vuelva una especie uno ya no entiende qué es lo que están diciendo es por eso que creo que Müller fue también un poco una referencia allá porque hay un trabajo también de explotar de transformar de subvertir digamos la integridad de la pieza para abrirla y para hacerla nueva de cierta forma y entonces ese personaje que tenía una voz además increíble está muchas veces al lado es decir es también una forma de poner en escena dos niveles distintos es una especie de coro griego de cierta forma casi pero cómico yo creo que en la comedia no tenían coro ¿cierto? el coro era reservado a la tragedia aquí entonces claro es una tragedia pero ese coro es una voz de derisión de cierta forma de ironía del video de los gusanos es bastante simpática es básicamente es como lo que decía sobre Müller y sobre Stopper es una reescritura que funciona como una crítica en el sentido literario una 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 reflexión interpretativa sobre la pieza que abre hacia nuevas interpretaciones y bueno yo puedo decir que comprobamos que funciona porque además yo estaba ya con mi hijo de 13 años la pieza era en inglés estábamos en la tercera fila delante delante con los sobretítulos ahí arriba y no se aburrió tres horas y salió contento entonces ahí dije eso funcionó es decir si es divertido para un chico de 13 años en esas condiciones debe ser un éxito básicamente entonces ahorita al final quiero que miremos un fragmento de Rosencrantz y Gildenstein han muerto no quiero interrumpir esto ahora porque si nos ponemos a cacharrear con esos aparatos vamos a perder toda la dinámica de la cosa ¿qué hora es? ok vamos bien esto nos lleva a mi segundo movimiento no estoy concluyendo el primer movimiento excepto tal vez en la insistencia de que Hamlet es algo que está que es vivo y que está creciendo y que en realidad cada una de esas escrituras que por radical que parezca está simplemente devolviendo algo a la pieza original y haciéndonos crecer de cierta forma como público entonces el otro aspecto de ese proceso digamos de adaptación o de apropiación que quería mirar es un poco más brevemente el asunto de la representación de la mujer y del otro y la mujer como tal vez otro un poquito que es un aspecto bien interesante de Shakespeare porque es uno de los aspectos que parecería ser más conservador conservadores en la obra de Shakespeare es decir Shakespeare no era feminista eso se nota cuando uno lo lee y cuando ve representaciones un poco más digamos ortodoxas y la la situación de la mujer y si uno mira pues lo pienso en particular en este momento porque justamente acabo de hacer una conferencia sobre el amor y la mujer y el matrimonio en Shakespeare entonces me tocó volver sobre un tema que no era uno de mis ejes más recurrentes digamos de interés el amor nunca me bueno es un tema literario un poquito delicado digamos y capaz de ser muy caricaturizado que pena pero entonces fue muy interesante el ejercicio porque por un lado uno se encuentra con un montón de construcciones estereotipadas digamos Lady Macbeth por ejemplo es tal vez el personaje más fuerte de toda la obra de Shakespeare y es la más es la mala y es mala porque es fuerte digamos es decir uno si mira bien la cosa se da cuenta de que es mala entre otras cosas porque es la que está manejando al esposo es la que obliga al esposo a matar al rey entonces ahí y eso obviamente es un poco un personaje es el personaje oscuro es la cara oscura y trágica y malvada de un personaje cómico del comienzo de la obra de Shakespeare que es la famosa Catalina de la Doma de la Fiera que es una pieza poco puesta en escena yo creo porque es un poquito difícil de hacer compatible con con el feminismo moderno porque es un es un personaje de mujer que por ser demasiado agresiva demasiado fuerte de cierta forma nunca va a encontrar marido y entonces le pone en realidad entonces ahí Shakespeare siempre está dejando abierta una posibilidad de distanciamiento es decir finalmente estamos seguros de quien está asumiendo que haya personajes como Ofelia que es de Esdemona que es otro personaje bastante digamos bastante ocupadas en entregarse al esposo es decir uno piensa en el mercado de Venecia uno piensa en y socialmente en la época de Shakespeare que son viudas o no casadas y que son dueñas de fincas de 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 para entregar todo eso al esposo y volverse propiedad del amo y señor que es el esposo entonces esa parte es creo donde vemos más claramente la presencia del momento de Shakespeare ahí es la Shakespeare obviamente eso es imposible pero es como si hubiera tenido la intuición de que la mujer iba a comportamientos de Lady Macbeth o de Catalina pero tienen son como mujeres modernas en potencia es decir tienen como la semilla de la mujer realmente independiente de hoy en día Julieta también es otro es otro ejemplo y realmente no es así como bueno es un ejercicio un poquito arriesgado pero uno se dice ese matrimonio no va a funcionar es decir les digamos yo vi justamente hace bastantes festivales hace como dos o tres festivales una versión bellísima de la tempestad por una compañía rusa rusa pero con director irlandés un irlandés radicado en Rusia y esa fue una acción muy interesante pero y tal vez no pero tal vez y bueno en realidad no hay un pero porque la versión era muy convincente pero alguien que fuera todavía un poquito agarrado digamos a lo canónico diría y he contado la representación a otros y han dicho pero cambia el texto hace un cambio pequeñito aparentemente saca del texto una frase y un párrafo más o menos del parlamento de Miranda se acuerdan tal vez si han leído la tempestad de que Cali van por primera vez Miranda y Próspero van a su cueva para verlo y y Próspero le dice a Miranda vamos a ir a la cueva de no sé como uno traduciría es más se me ocurrirá una traducción pero en todo caso y después en la conversación con Caliban Próspero le recuerda violar a Miranda y eso abre la posibilidad para una reescritura Libán porque debajo de esa pieza que es tuviera también su propia autocrítica ahí inscribido un poquito mayor un poco gordo y vestido de qué pena otra palabra que me falta overall gracias perfecto siempre se me pierde esa palabra nunca la encuentro cuando la necesito y al sacar la idea de que hay una especie de conflicto entre los dos personajes ese director decide hacer algo como una relación de y hacen que Miranda además sea un personaje muchísimo más enérgico en la pieza cuando uno la lee uno dice ¿qué hace Miranda? pues básicamente uno la ve poco es muy obedeciente duerme cierta cantidad del tiempo en el interludio está dormida y Próspero está hablándole al 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 cuerpo dormido en la cama y cuando Miranda habla escuchamos dos voces escuchamos una voz de mujer tenuamente ahí presente debajo de la otra y la otra voz principal es la voz de Próspero es de Próspero está haciéndola hablar es un personaje a pesar de que sea una interpretación moderna es un personaje totalmente una marioneta total mientras que en esa versión rusa el personaje era muy juguetón muy enérgica muy porque en el momento en que se da cuenta de que están dejando un drama porque pareció una reescritura realmente muy interesante obviamente yo compararía eso con una versión cinematográfica de una mujer que es también directora de Téad mirar la fecha yo diría que es como de los años 90 finales de los 90 comienzos del siglo también parece relativamente pequeña y estaba preguntándome finalmente es artificial de ser un mago es una bruja entre otras cosas utiliza ese cambio para integrar del personaje de Milán a todo el discurso contra las brujas también de la época de Cita y de en Macbeth le dio gusto de cierta forma a Jaime primero construyendo esos personajes poner las cosas en femenino obliga a cambiar un pequeño chip y a decirse bueno fueran mujeres obviamente también es una cita de la realidad del teatro en la época de Shakespeare es que las mujeres no podían actuar en el escenario entonces todos los personajes femeninos eran hombres algo que obliga a preguntarse cuando uno mira el asunto de las mujeres en Shakespeare uno se pregunta bueno Rosalinda entonces para Shakespeare era solo una mujer un hombre disfrazado de mujer Beatriz no uno pensándolo bien se dice no ese personaje funciona tan bien como puede ser un elenco enteramente masculino eso le agrega una cosa pero bueno digamos que hoy en día lo que están probando de cierta forma es hacer al revés es decir ponerlos a hacer todos mujeres para ver qué pasa bueno yo estoy llegando ya al final de mi propuesta pero ahora justamente vamos a ver esos fragmentos y después la conclusión quiero que veamos por un lado una parte de Rosencrantz que ha muerto para ver la forma en que Stoppard utiliza esos personajes como testigos de cierta forma y transformadores de la pieza y hizo no sé si dejé claro que a pesar de ser alguien de teatro ella trabaja con 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 cine también y vamos a ver entre otras cosas esa cosa que está implícita ya en la tempestad es que el personaje de Caliban es representado como como es bastante horrible y está representado como vil como bajo como pero al mismo tiempo ups que pasó al mismo tiempo es uno de los poetas de la pieza es decir hay un fragmento muy pequeño muchas veces uno encuentra en las piezas de Shakespeare un párrafo una línea que resuena que tiene como potencial que dice mucho más de lo que parecería estar diciendo y Caliban tiene un pequeño parlamento en la pieza que es que lo pone en un papel de poeta y también tiene un papel en cierta escena que lo pone encima de algunos de los el discurso postcolonialista anticolonialista está ahí como semilla esperando que el terreno le dé la posibilidad de germinar de cierta forma bueno dejo mis conclusiones para después y vamos a mirar esos fragmentos pues normalmente aquí hay una vez que está invisible ah perdón aquí vamos a mirar atrás a y y a a a Gracias. Y un día un caballero golpea en su ventana y les dice, el rey y la reina los están llamando, los convocan, tienen que ir a El Senor. Y entonces se ponen en camino, la película empieza con los dos personajes a caballo avanzando hacia El Senor, pero en realidad no saben por qué van, no saben, cuando llegan allá no saben dónde están, ni siquiera están absolutamente seguros de quiénes son. No se acuerdan cuál de los dos es Rosencrantz y cuál es Guildenstern, entonces están como, y nadie más se acuerda además, es decir, todos los demás están como Rosencrantz, no, Guildenstern, bueno, y entonces eso obviamente los tiene muy estresados y no saben muy bien cómo han llegado a El Senor ni exactamente dónde están. Una pequeña digresión, la escena justamente que está poquito acá y que me parece deliciosa y que recuerdo cada vez que necesito reírme mucho, es un momento en que están diciendo, pero ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Y en, no sé si en Colombia eso lo hacen, pero uno cuando está afuera y quiere saber cuáles son los puntos cardinales, uno se lame el dedo y lo sube cuando hay viento, obviamente, si no hay viento no funciona, pero, y pone el dedo en el aire para ver cuál es el lado frío. Y entonces en un momento dado Rosencrantz le dice al otro, bueno, pero viene de abajo, entonces lamerse el dedo gordo para ver si, y entonces está como allá intentando lamerse el dedo gordo y obviamente no lo logra, y en un momento dado como que le tiende el dedo gordo al otro para que le lame el otro, y esa escena desaparece. Es una versión un poco oscura de la pieza, pero es una escena tan absurda, tan deliciosamente absurda. Y entonces, curiosamente, cuando se encuentran con los otros elementos y contestan lo que hay que contestar, y en seguida, apenas los demás se han ido, como que vuelven a hablarse en inglés moderno, y dicen, mierda, ¿qué hacemos acá? ¿y cómo vamos a salir de ese lío? Entonces vamos a ver unos dos fragmentos bastante representativos de esa especie de diálogo, porque la pieza pega, de cierta forma, fragmentos completos de la pieza de Shakespeare, con esos fragmentos en que esos dos personajes andan perdidos por el castillo, además. Por un lado, aquí vamos a verlos en el final de una escena en que en el camino se encuentran con los actores, se encuentran con el carrito ahí de los actores, y hay un breve momento, va a tocar apagar eso, hay un breve, vemos un fragmento de pieza, y después súbitamente aparecen en el castillo del Señor, y el resto del tiempo están ahí, rodando por el, rondando yo creo, no rodando, rondando por el castillo y intentando encontrar alguna salida o terminar con su cometido. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 No. How he knocks me, will thou let in my law? Lord! Quote he. That a monster shall be such a natural! Keep a good tongue in your head. If you prove a mutineer, The next tree. The poor monster's my subject, and he shall not suffer in dignity. I thank my noble lord... Wilt thou be pleased to hearken once again to the suit I made to thee, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Isabelina es el alquimista, es el personaje poderoso, prestigioso y la vieja bruja fea y malvada y maléfica que es Sikorax, que hay esa polaridad. Vamos a ver una escena hacia el final. Bueno, tal vez alcanzamos a ver si alcanzo a encontrar. No, si intento nos vamos a perder. Ah, esta es una escena que es maravillosa. Es cuando están a punto de llegar para hacer el golpe de estado y se encuentran con una visión que Ariel les ha creado de ropa lujosa. Y hasta ahí llegaron Trinculo y Estefano no son capaces de seguir más allá con sus planes. ¡Gracias! 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 Un saludo... ¡Gracias! 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 ¡Ariel, fetch me the skirt and bodies from my cell. I will disguise me and myself present as I was sometime Milan. Quickly, spirit, thou shalt alone be free. But yet thou shalt have freedom So 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 Behold the wronged duchess of Milan Prospera I bid a heart you welcome For thou beest she or no Or some enchanted trifle to abuse me I not know The post And since I saw thee the affliction of my mind amends With which I fear a madness held me This must crave and if this be at all A most strange story Thy duke to my resign And do entreat thou pardon me my wrongs But how should Prospera be living and be here First noble friend Let me embrace thine age Whose honour cannot be measured or confined Whether this be or be not I'll not swear Welcome my friends all But you my brace of lords Were I so minded I could here pluck down his highness frown upon you And justify you traitors The devil speaks of her The devil speaks of her No For you Most wicked sir Whom to call brother would even Infect my mouth I do forgive thy rankest fault All of them And require my dukedom of thee which perforce I know thou must restore If thou beest Prospera Give us particulars of that preservation How thou hast met us here Who three hours since were racked upon this shore In reality desde el 2010 Es mucho más reciente de lo que pensaba Y ella tiene también una versión muy interesante Bastante recus Con Anthony Hopkins Y Esa actriz Rubia Cuyo nombre siempre se me escapa Que confundo con Jane Fonda Pero en todo caso Anthony Hopkins Como Titus Haciéndoles comer a sus enemigos La carne de sus propios hijos Yo creo que es justo después Del silencio de los corderos Yo creo que quisieron hacer un juego ahí Con los personajes Pero en todo caso es bastante reciclo así de teatro Bueno, yo creo que mi conclusión acá Es que Ah, Shakespeare es el autor más grande de todos los tiempos No la quiero escuchar en mis clases Yo les digo a mis estudiantes Ni se les ocurra poner semejante cosa en sus ensayos Porque me parece que es una manera de petrificar Al formarlo Lo otro que decía un poco al comienzo Es que la grandeza de Shakespeare Es la grandeza del teatro en sí Es decir, si Shakespeare es grande Es porque fue un teatrero En todos los sentidos de la palabra Sabía como Que era lo que el teatro podía hacer Y lo hizo Hasta donde se podía hacer Entonces su función va de la mano Es por eso también que su teatro es algo que es vivo Que es movidizo Que responde de manera dinámica A los cambios colectivos e individuales En el público En las épocas en las cuales lo vemos Y es algo que es una experiencia también Que opera transformaciones vitales en los receptores Es decir, hay que seguir viendo a teatro Hay que seguir viendo a Shakespeare Pero hay que ir con una mente muy abierta Porque esa apertura está implícita en la obra de él Bueno ¿Muchas? ¿Demasiadas tal vez? ¿No? Ninguna Uh, eso es mala señal O muy mala o muy buena Fue tan buena la conferencia Que se tienen que irse para sus casas Y pensarlo una semana Para encontrar las preguntas Esa es la interpretación obviamente Más alambatoria o laudatoria No, alambatoria no se dice O si no, no les gustó Entonces no tienen No tienen ninguna Inquietud O tienen mucha hambre Esa es otra explicación Camilo, no sé si quieres Cerrar la No, yo quisiera hacer una pregunta Cuando hablaste de la doctora Has estado hablando de cómo Es decir, el ícono El procesal de transformación Es decir, para no lo vemos Bien como un ícono Así que siempre Estabas relacionando también A kids O a los que existen Los románticos ingleses Dentro de estos ingleses Creo que es Un poco pensando En una especie De paralelismo Puede ser La fascinación romántica Por Shakespeare Pensando en nuestra propia Algo que a mí me parece Siempre un poco peligroso Estas fechas de conmemoraciones Que por supuesto No ha pasado a lo largo de esta conferencia Que te agradezco Pero lo que siempre pasa En estas conmemoraciones Es que precisamente Estas figuras Se ven como unos íconos Y se habla de todo Menos de las obras Lo explico Es decir Es una especie Oye, de un jode Pero ¿Cuánto se lee? Un jode Podemos hablar mucho De Shechik Pero también está la pregunta De cuánto se lee De Shechik Entonces Yo te quería pedir Pues para los que nos acompañan Si te hubieras que darnos Una recomendación De cómo puede venir Un reencuentro Con Shakespeare O ni siquiera Un reencuentro Sino Después de todo Lo que nos has contado Acá Por el tema Es que Shakespeare Para que fuera Como primer contacto Y qué claves De lecturas Para poder entender No caer En estos juicios De valor Así Es el más grande De siempre Pero Es cualquier obra La lectura Tenía que tener Es muy difícil Contestar esa pregunta Porque lo que pasa Es que La experiencia Va siempre a ser Una experiencia Personal Y va a depender Siempre De la edad Del lector Del bagaje Que tiene el lector De la disposición Del lector Es una representación Mala Decepcionante Y deprimente Realmente es una cosa No me ha dicho No Ter gusto suyo Entonces Porque he visto Varias Es posible Que la tragedia Tal vez sea más fácil Relativamente hablando De leer Porque la comedia Obviamente tiene Una cosa Muy local Muy Y por ejemplo Se dice mucho Que como gustáis Es una de las Grandes obras De Shakespeare Es cierto Pero es también Una obra Que por ejemplo A mí no me gustaba Mucho Las primeras veces Que la he leído Que la leí Ahora sí me gusta mucho Pero tiene una dimensión Muy culta Muy cortesana Que también puede ser difícil Para un primer lector Macbeth es una pieza Muy Que funciona muy bien Bueno Y las brujas Hay que decir Que las brujas Son muy buenas Son buenísimas Es una pieza corta Es una pieza fuerte Muy alta Cuando estoy leyendo Yo solo Si no tienes Esa Esa Al menos imaginariamente Esa experiencia Realmente En tres dimensiones Hay muchas cosas Que es difícil Contestar Porque como decía Yo contacto con Shakespeare No sé si en parte Tal vez Tenía un hermano Que era muy aficionado No sé Pero por ejemplo Cuando leí Sueño en Onche Verano Que es una pieza increíble Increíblemente buena Pero no me gustó La primera vez Cuando la vi Me dijo Uy Pero además Es de morirse De la risa Pero es un poco Difícil a veces Recibir todo eso En una primera En un primer contacto Entonces No sé Pues Macbeth Si es Es fantástico Tal vez no Recomendaría El rey Lear Para una primera Para un primer contacto Aunque es casi Imposible estar seguro Que como va A afectar A una persona Yo si Recomiendo Sin embargo Tomarse el riesgo De encontrarse Con una representación Mala Porque las buenas Son increíbles Pues una anécdota Pequeña En mis años Más bien jóvenes Realmente Pues mis primeras Épocas de contacto Con Shakespeare Fui Porque era La Royal Shakespeare Company Entonces me dije Uy Eso debería ser interesante Entonces yo vivía en París En esa época Vinieron Hicieron En inglés Una pieza Que no me gustaba En absoluto Que es el cuento de invierno Que es una comedia tardía Que es bien particular Y no me gustaba Pero me dije Vamos a ver qué pasa Entonces me más Y esa cosa Y no solo era muy buena Sino que además Pues por asuntos Puramente personales De mi propia vida Que yo estaba En una época complicada Hubo algo En esa representación Que como que Me produjo Una epifanía Porque me Entendí una cosa Porque es un personaje El rey Se pone celoso De la esposa Y del mejor amigo Y decide Que el mejor amigo Está acostándose Con la esposa Sin ninguna evidencia Y manda a matar Al mejor amigo Manda a matar A la esposa Y comes una comedia Obviamente Eso no funciona Porque los que deben Matarlos No lo hacen Y entonces El tipo pasa Los próximos Veinte No, quince años Perdón Porque la esposa Tiene una bebé Chiquitica Entonces la esposa Y la bebé Son puestos En una balsa Un poquito Como lo que pasa Con Próspero Y Miranda Y abandonados Al mar Y terminan En un pueblo Costero Y ahí La niña Que se llama Perdita Crece Y tiene quince años Y es hermoso Y es el momento De que se reencuentre Con el papá Bueno, pues Siempre me pareció Terriblemente Inverosímil Pero funcionó Muy bien Y entonces El papá Pasa los próximos Quince años Como deprimido Porque cree Que Amanda Va a matar A la esposa A la hija Y el mejor amigo Entonces hay una escena Maravillosa En la cual El escenario Es un escenario Desnudo Con muy poca Pocos elementos De decoración Pero una cosa Clave Que está en toda La pieza Es que Tienen colgados Del techo Tres telas Muy grandes Que hacen De un segundo Escenario Es decir Crean una especie De caja Encima del personaje Y los actores A veces circulan Digamos Entre Esas telas Y el resto Del escenario Y entonces El señor Está sentado En medio Del escenario En su trono Ahí muy deprimido Con esa caja Encima Y No puedo entender De ninguna otra manera Hay cosas que no aprende En el teatro Que no se pueden aprender En ninguna otra parte Porque yo mirando Ese espacio Me dije Claro El tipo Está en una caja Y no se da cuenta Es decir El tipo Está encerrado En una especie De No solo caja Sino de Jaula Y no la ve Y si la viera Se podría Porque además Está abierta Estaba completamente Abierta Por un lado Si Es una cosa Que a mí me sirvió Muchísimo Y nunca lo he olvidado Y no es algo Que se haya petrificado Ni vuelto icónico Porque me sigue Acompañando Y es como Para mí El ejemplo Paradigmático De los cambios Que el teatro Puede producir Entonces Con cada época De mi vida Eso va adaptándose Y yo veo Nuevas adaptaciones Y aprendo cosas nuevas En el teatro Pero estar Realmente funciona Es una cosa Que no tiene Ninguna Ningún equivalente Entonces Ahí Y mientras tanto Vean la película Que De No de Stopper De Esa famosa película Shakespeare Apasionada Es una película Muy divertida Y mucho más inteligente Que a veces Algunos piensan Sí Tienen Un gran público Romántica y todo Pero Es una reflexión Sobre el teatro Que es muy bonita Perdón Me parecen muy interesantes Yo tengo un problema Con las versiones En película Las considero Como un sustituto Un poquito La experiencia Del teatro Es decir Las versiones De Cruzado Son interesantes La mejor Es De las dos Porque en realidad Está Ran Que es King Lear Y está El trono de sangre Esa es una versión Muy interesante De Macbeth Esa versión de Macbeth Es muy bella La Lady Macbeth Es muy interesante Y me gusta más que Ran Porque justamente Tiene toda una dimensión Un poco onírica Que permite borrar Un ejemplo Kenneth Branagh Es otro ejemplo El tipo hace montones Y bueno Pues sirven para ver Con estudiantes Cuando uno no tiene El escenario Pero entre otras cosas El Hamlet Lanzándose por una cuerda Como si fuera Tarzan La película La película no está mal Pero en ese momento Daña toda la película Porque uno dice No Eso no es Hamlet Lo siento Y él hizo Un como gustais Que me decepciona También Lo he visto Ya dos veces La primera vez No me disgustó Pero la segunda vez Un poco sí Me pareció No sé Es interesante Porque pone a todo el mundo En kimono En Japón Y al comienzo Me decía Porque Diablos hace eso Y supongo Creo que no es tonto Porque es una forma Digamos De enfatizar El carácter artificial Es por eso Que como gustais Es una pieza maravillosa Pero no siempre La gente lo va a disfrutar En un primer momento Porque es una pieza Muy artificial Voluntariamente artificial Juguetonamente artificial Pero entonces Pues esa versión De Macbeth Es muy interesante Es muy buena Pero la película Elimina Eso Es decir Por ejemplo Mucho ruido Pocas nueces De Branagh Lo mismo No está mal Pero todo es En un escenario Realista Y esa Esa pérdida Digamos De la ilusión Voluntaria Puesta en escena Del teatro Es algo No vamos a aprender Lo que aprendemos Específicamente En una sala De teatro Muchas gracias Es un asunto Complicadito Como traduce Para otros Otros objetivos Y ahí Pues ahí hay Toda una conferencia Básicamente Y es otra conferencia Simplemente No sé Si Usted ha escuchado De la experiencia De Broderick De las traducciones De Broderick Justamente Este Macbeth Es una traducción De Broderick Y por eso Creo que voy a hacer El esfuerzo De ir A pesar de que No me hayan dicho Cosas buenas De la puesta en escena Por tesorar A una compañía Colombiana Que estaba poniendo En escena Hamlet Y estaba ya Sentado En la sala Escuchándolos Y le daba pena Estaban trabajando Creo que con la traducción De Luis Astran Amarín Y lo mismo Yo estaba buscando Una traducción Para trabajar Con mis estudiantes No leí todavía La traducción De Luis Astran Amarín Leí la traducción De Broderick No me satisfe De una sola De distintos Porque él aprovecha Él es un maestro Del idioma De su momento Y tiene un idioma Que es muy denso Y más denso Tal vez Que lo es hoy en día Entonces es terriblemente Entonces yo leí Pasaba leyendo La primera página Y cuando llego Pundo honoroso Soldado Le dije No Lo siento Además en inglés Es honest Soldier ¿Por qué tiene que poner Pundo honoroso Que son cinco Y en ese momento Había leído El prefacio De Broderick Porque Broderick Dice A los pobres Están luchando Con ese texto Enredado Y no están Es decir Me dio pena Y por eso Me fui para mi casa Y volví a traducir A Hamlet Volví a traducir La pieza Para que ellos Tuvieran algo Que fuera físicamente Posible Para articular En el escenario Entonces yo había leído Esa introducción Yo había leído La pieza Y me fui Para Luis Astrana Marín Diciendo Va a ser más fiel Y no No llegué No he leído O no había leído En esa época Porque en España Hay un instituto Shakespeareano Que está haciendo Traducciones Que son bastante Buenas Pero eso es todo Un problema Porque entre otras cosas Shakespeare tiene que ser traducido Para los anglo parlantes También Es decir Hoy en día Yo leo Shakespeare Ahora Sin mirar mucho Las notas Porque llevo bastantes años Haciéndolo Pero El estudiante De colegio promedio No entiende Shakespeare En inglés Tal vez un inglés Muy culto De un colegio Bien Bien De clase alta Pero Si aguanta Shakespeare Que a veces Lo puede hacer Pero con mucha Bueno Con alguien muy inteligente Presentándoselo Necesita muchas notas Perdón Pero entonces Entonces el problema Es eso Es decir Uno puede leer Shakespeare Con versión bilingüe Traducción Notas al pie Le saca provecho Pero la experiencia teatral Eso es Exhibida del inglés Que es un idioma Bastante creativo Pues todos los idiomas Son creativos Pero digamos que además En la época de Shakespeare No estaban todavía Completamente fijadas Las reglas de la gramática Entonces Tenían cierta libertad De creación Y él publicó Curiosamente Era un público Supremamente ágil También Muy acostumbrado A entender Es decir Teníamos un Shakespeare Tenía un público Compuesto de La corte La reina Los aristócratas Los comerciantes Los Banqueros Los Pues campesinos A veces Los chicos Que entregaban El pescado Y eran aprendices De no sé qué Que estaban allá parados Tres, cuatro, cinco horas Habiendo pagado un peñique Y todo el mundo Sacaba algún provecho Entonces también Era un público Que conocía bien Su idioma Y bueno Una época bien interesante Bien curioso Pero para traducir Y para Para traducirlo Y ponerlo en escena Para un público Que no conoce De hecho Yo creo Agregó ahí Un poco La Yo estaba pensando Cuando veía Ese Hamlet En el festival Me gustó No fue mi Hamlet Favorito Debo decirlo Pero me gustó Pero también me decía Los pobres Están ya desesperados Porque llevamos Tantos siglos Poniendo en escena A Shakespeare Que están buscando Por fin Algo realmente nuevo Para hacer con Shakespeare Pero también Frente a un público Que realmente No tiene esas referencias Puede ser también útil Transformarlo Y hacer cosas nuevas Digamos Acercarlo a ese público Transformándolo Para que el público Después pueda Volver a Shakespeare Desde otro punto de vista Había una pregunta Ahí detrás Perdón Camilo ¿Pero eso sería terrible Decir que solo Todos los que hablen inglés Pueden acceder a Shakespeare? No, no Eso no es posible No Hay que buscar Hay que buscar Y lo otro también Lo del escenario Es que el escenario Trasciende La traducción también Es decir Cuando está bien puesta En escena Es increíble La gente Disfruta Shakespeare Shakespeare siempre llega A los festivales Y llega en todos los idiomas Yo vi uno en lituano Y el traductor El intérprete Pues por fortuna Era Macbeth Y conocía suficiente Bien la pieza Pero digamos Que habían hecho Muchos cambios Entonces de todos No seguía muy bien Pero entonces Yo vi esa pieza Sin la traducción Porque yo me puse Los audífonos Diciendo Bueno Voy a escuchar Además eran gratis Y era una persona Que estaba leyendo así Bueno Estoy intentando pensar En un parlamento Bueno Era eso Es decir Estaba leyendo En vez de No había ningún Entonces me quité No entendía No pude seguir Obviamente Exactamente Los parlamentos Porque hacían cambios Pero no importó Saqué ahí Mucho provecho De la interpretación Que era muy interesante Y muy bella Pero ahí Es especialmente importante Lo de la Y si está bien hecho Todo se transmite De alguna forma Y no importa Que todo no se transmite De todos modos Porque un texto denso Uno nunca Lo va a Va a sacarle El 100% Uno tiene que volver A los textos Entonces hay que buscar Hay que buscar Uno sabe Que la traducción Funciona Si uno Se está divirtiendo Básicamente Si es rica La lectura Sabes que la traducción Tiene cosas buenas Y si te estás perdiendo Algo No importa Pues en otro momento Volverás Y lo disfrutarás De otra forma Pero es cuestión De paciencia Y creo que con alguien Como Shakespeare Vale la pena Pensarlo como una inversión A largo plazo Es decir Yo llevo ya 20 años 30 años Leyendo Shakespeare Y viendo cosas de Shakespeare Y no me he cansado todavía Y no me voy a cansar Y estoy muy lejos De saber Todo lo que quiero saber De él Entonces Es una cosa Que va madurando Y es muy rico Camilo Sí, eso es chévere Sí, eso es chévere En el literario Los ingleses Le tienen mucho Ve a Shakespeare Pero los americanos Le tienen No lo entienden Entonces Él habla En una especie De espacio Maniabulosa En la que empieza Habitar Shakespeare También lo pensaba Por ejemplo En lo que es la traducción De Andrés Tapie Es un novelista español Por lo que es la traducción Es un novelista español Es un novelista español Por lo que es la traducción El año pasado Hasta la literaria Testín Él es cementista Es filólogo No es académico Es novelista Entonces es soledad Es cierta libertad Pero lo que hago con esto Es que cuando no lo llevas En las entrevistas Gran parte de sus criterios O disculpas O así decirlo Para entender la traducción Pues que él dice Es que nueve De cada diez lectores De un corte Lo leyeron en traducción Es decir Él habla De un hombre En los gobiernos Pensaba Que era mucho más Hable en inglés Están hablando De una traducción Del español al español ¿Cierto? Del español Sí Al español moderno Porque ellos lo que dicen Es que si los hijos Se anuncian Hoy en día Leyeran El corte Por lo que tenía Bueno Es una necesidad Pero Yo siento que En nuestro caso También Una pregunta Es que se va a dar Por allí Claro Nosotras traducciones De Shakespeare Pueden marcar Si era El director Hay un proyecto De la norma A los 15 De año Me imagino Que Shakespeare Traducía En los sectores No me dice Y eso Lo que buscaba Era Darle un poco Eso es muy peligroso Cuando los artistas Se ponen a traducir A veces Hacen barbaridad Lastimosamente Pues es interesante Es un experimento Interesante Pero claro Pensar en este elemento De actualización La necesidad De actualización De traducciones En los que yo creo Que en el texto Como les digo Jóvenes Está muy bien Porque es pensar En la traducción La traducción De traducción Porque De los estudios Es algo Que no hacemos Sí Pues yo Última Yo creo que ya es hora Pero La cosa que no me gustó A mí De esa traducción Es que era En el campo De los estudios De traducción Siempre se diferencia Como entre La traducción Domesticante De cierta forma Y la traducción No enajenante Pero la que respeta El lado La otra edad Del otro texto Y agregando ahí Obviamente Shakespeare Es difícil de entender Pero también Eso es una cosa Fascinante Es decir A mí me gusta leerlo Incluso cuando No siempre entiendo Lo que está diciendo Y descubro A veces leyendo Una traducción Que algo que creía Haber entendido Durante años No lo estaba entendiendo Pero me encanta Es decir Me gusta Porque por ejemplo Esa frase Que Ah no No la escuchamos Porque no vimos Ese pasaje Pero hay La escena En que Hamlet Está hablando Con Rosencrantz Y justamente Les dice Pero mi padre Y mi madre Se equivocan Porque en realidad Yo solo estoy loco Cuando el viento Sopla desde Desde el sur No recuerdo Desde cual punto Sopla Pero Y cuando sopla De otro punto I can tell a hawk From a handsaw Y yo viví años De hecho Contenta Debo decirlo Entendiendo Hawk Como El ave El El cernícalo El 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 halcón De cierta forma Y handsaw Como el instrumento Del El serrucho Surreal Que fuera Una oposición Entre un halcón Y un serrucho Lo que descubrí Entre otras cosas Por una nota De pie de página De la traducción Del instituto Shakespeare Es que en inglés En esa época Hawk Podía ser otro tipo De herramienta Entonces Pero Handsaw También podía ser Un pájaro Entonces Lo interesante Es que tenemos En realidad Dos posibles Oposiciones No es que realmente Se esté oponiendo Un halcón Y un serrucho Sino que se podría Estar oponiendo Un halcón Y el otro pájaro O un serrucho Y un Martillo O algo así Pero en la traducción De Broderick Eso se vuelve Y es que Bueno Es posible Que también Hay una referencia Oculta Al conflicto Colombiano No sé Porque cada rato Está intentando Digamos Acercar eso Al lector Colombiano Pero al mismo tiempo Me parece Que es una Es una traducción Que aplana El texto Es decir Y entonces Se elimina Esa extrañeza Que es Que es estimulante Que es poética Que es Pero claro Que tal vez No estaba Para el lector Isabelino Pero bueno Porque diablos No entonces No traujo Distingo Un serrucho De un No sé Bueno Y ese tipo De cosas Ocurrió muchas Veces En esa traducción Y entonces Yo sentía Que se perdía Mucho de la densidad Del texto De Shakespeare Pero era inevitable Y en realidad Es una buena traducción Es cierto Digamos Dentro de los límites De las traducciones No es una mala traducción Porque a veces Se pierde una densidad En un punto Pero la restablece De otra forma Digamos que Es un texto Sin embargo Es un texto Más ligero Es un texto Más ligero Porque era lo que quería hacer Porque era necesario Para el público Para la representación Pero Hamlet Es un texto Supremamente denso Y es parte también De la información Que está pasando Por allá Y uno Está intentando A venir a almorzar Y tal vez yo también De hecho Tengo que ir a hacer almuerzo Gracias a todos Gracias a todos Y 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 a todos Esta primera conferencia De nuestro ciclo Aquí tienen todas Por favor Que nos den suciente Que nos pueden presentar Y también las pasamos Por streaming Por la página Fuerte del Instituto Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos